Sandra Bullock se viste de luto Por la tarde de este lunes 7 de agosto se informó que Brian Randall, quien era novio de la querida actriz Sandra Bullock, falleció este 5 de agosto a sus 57 años de edad tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica hace 3 años, noticia que a la también productora estadounidense ha dejado completamente destrozada, pues tras 8 años de una relación increíble nunca pensaron que esta terminaría así. Aunado a esta noticia, agradecieron el gran apoyo que recibieron del personal del hospital que los acompañó en esta difícil enfermedad, además expresaron respetuosamente que en estos momentos no están para entrevistas porque la familia necesita algo de privacidad para llorar y aceptar que Brian ya no está con ellos, lo que sin duda será difícil y de nuestra parte esperamos que Randall descanse en paz. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.